Buenas, 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 bueno, yo estoy acá a Brasil y miren que anteojos que pegué, eh, como de antes, capaz que no combina con el buzo En este preciso acto vamos a ir al gym con Nikita Salvador, violero de la concha de la lora, tienen que escuchar a los Nikita Salvador, además de ser un grande tipo Y está vestido así, así va el gym, Nikita Salvador, un hermoso Gente, estamos acá en el gimnasio, me toca dirigir la rutina del día, 10 minutitos Nikita Salvador y Rafa, van a hacer cardio para empezar, así que también, esto empieza así, lindo, lindo gimnasio Yo voy a hacer también una rutina de estiramiento, porque el vuelo me dejó un poco duranga de las piernas Profe, ¿qué estás haciendo ahora, por ejemplo? Bien A ver los pibes Perfecto, Nikita Bien el Rafa Rafa, loco, bajó 100 kilos en muy poco tiempo Así que, tiene una elongación del carajo, casi que Esta es una parte importante, estamos con Pablito, que es el soninguista, Pablito Barrera Y lo que vamos a hacer ahora, tenemos una MacBook donde disparamos todas las pistas Y que, como ustedes dicen, vamos a dejar los espacios y silencios que nosotros consideramos que el Joe debe tener, entre aplauso, ovación y demás Así que lo que vamos a hacer ahora, es el playlist para que yo esté seguro y esté tranquilo de lo que voy disparando Y les quiero mostrar algo más de cómo se labura Esto lo hace Pablo, es un crack Es un teclado Y en cada uno de esos botonitos que ven ahí, blancos, se le ponen los números de las canciones, de las pistas Y lo que ven ahí, en la Y, en la Y, es el intervalo Entonces está re piola, porque para los que disparamos pistas, es una manera de no perderte nunca Cada track, sí, está numerado y eso está fantástico Muy buenos días para todos, espero que estén todos muy bien Acá, desde Nuevo Hamburgo, iniciando primer día de gira Hoy vamos a ensayar No sé por qué a alguien se le ocurre que ensayemos antes de empezar la gira, si ya está todo ensayado No sé, la culpa de quién es, no lo sé, creo que es de él La culpa es de él De Leandro Perrone que se le ocurre ensayar antes Está aburrido, entonces ¿Qué hacemos? No hay nada para hacer ahora, porque los shows empiezan pasado mañana Entonces vamos a ensayar Que ganas de romper los huevos, si está todo ensayado, escúchame Qué agradable sujeto Bueno, acá se armó un quilombo enorme Buen día, ante todo, ¿cómo están? Acá estamos con los muchachos Porque estamos debatiendo acerca de una pregunta que me hicieron mucho ayer Cuando mostré el tema de las pistas Entonces, sí, es verdad Una MacBook dispara unas pistas Con un teclado, con un sistema muy interesante ¿Y qué pasa? ¿Y por qué tirás pistas? ¿Hacés playback? No, playback no es Playback no Las pistas es un refuerzo musical Entonces acá viene el debate Le digo, gordo, la verdad que las pistas las usamos para ahorrar dinero Los productores ahorran dinero, es decir, nosotros para hacer un arreglo de vientos No traemos una sección de vientos ¿Cómo aportar una cosita chica? Para mí, ahí está la diferencia Los productores lo usan para ahorrar dinero Los músicos lo usamos para aportar cosas que no podemos tocar el mismo Exactamente Entonces, la otra contracada sería Que está bien que, por ejemplo En uno de los groups yo tengo un triangulito y una pandereta Es cierto No vamos a poner a un tipo para que toque un triangulito No lo vamos a poner Eso es verdad Hay una conga Hay un efecto Entonces, no traes a un tipo para que dispare así Pero en la general yo creo Por más que acá estamos cagándonos a palo con este tema Creo que en el fondo todo esto comenzó para ahorrar viajes Para ahorrar pasajes Para que la gente no sea tan tan noctur Y obviamente, en el caso de las giras También se ahorra mucho dinero Ahora bien No, no, hay que aclarar eso No es para ahorrarse un ser humano Sino que es para aumentar la cantidad de sonido en el escenario Cosas que son inevitables para que toque un tecladista Una cosa no se utiliza en la otra O sea, que... Y ahí vamos pasando Para ver lo que se le hizo Nico decía Claro, hay un chabón Que es el dios del triangulito O sea, hay un chabón El clima y el triangulito Hay cada un chabón Que es el dios del triangulito Es el mainline y el triangulito ¿Está bien? Este... Es esta cosa Puede que sea un session Que lo contraten para tocar el triangulito Lo que tocamos nosotros Toma el triangulito Pero tiene la agenda de un autólogo Porque hay turno para el... Sigue Tremendo De una propaga 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 Entonces Sin desmerecer al triangulito Lo que quiero decir es Evitás ese momento Podés decir Bueno Es tocar el triangulito Lo pongo en la pista ¿Cómo es posible que no me quieran? El problema es que nosotros lo sabíamos Lo que tocamos nosotros En un tema En un tema Si vos sos un amante Si vos sos un amante Si vos sos un burrito Si vos sos un burrito Hay cosas que no son tocables en vivo Y después como productores Tienes cosas que son más baratas Sí También hay una situación Que me dio mucha gracia Que tiene que ver con esto Porque no te gusta hacerla Si a ver No te contestas No se puede pistear la sonidita Che, no puedo pistear la sonidita Una vez estaba tocando las pistas Y un chabón del público dice Está con una computadora Ya nos exhibiste Estoy viendo como vele Claro, o sea Estoy viendo Netflix Como que le ocurrió el nuevo de vos Vele está poniendo un zampago La situación Es que no No tenía que ser No tiene que ser Porque estás tocando con la computadora Y está todo grabado Y nos delices Abierto, ¿cómo va? Trice, eh Trice Abierto, más Mira, mira, mira Ahí Mira abajo Apriendo a mí Te mata, te mata Más que sube y apriendo Segundo pausa Ahí tiene una contracción Bueno, acá nos estamos yendo Y lo que me preguntaban Les quería mostrar el micro Es una especie de motorhome Este que nos lleva Para hacer toda la gira Por Todo lo que son estados aledaños ¿No? Es un micro que tiene muchas comodidades Y este nos lleva a hacer Todo lo que es 300 kilómetros Todo lo que es aledaños Cerquita O a Nueva Hamburg O todo lo que es el sur Y después, bueno Tenemos que tomar aviones Así que vamos a hacer los 108 primeros shows Con este micro Está buenísimo Sigo respondiendo preguntas Nos vemos después Estamos con El astro El astro El maestro Alberto Canepa Uno de los mejores profes de canto Que conocí Albertito Canepa Que nace de Robin Gip El mes y nuestro Nuestro mes Ya comimos Ya hicimos todo lo que teníamos que hacer Que estamos por ir a la prueba de sonido Pero antes de ir a la prueba de sonido Parte Una partecita de mi laburo Es como Una parte de producción Como artística Así que estamos con uno de los personajes principales Del elenco Que es nuestro tecladista Maxi Roberti El cacique Entonces lo que está haciendo ahora Se está dando El famoso Viabazo El actor El músico al cual Tiene que representar Tiene la barba Color Castaña Entonces está pegando La Carmela Just for men Y aquí estamos Administrándolo Entonces Se pega la Carmela Cuál Que todos Muchos de ustedes conocen No se hagan los boludos Que más de uno Se debe dar la Carmela En la barba En el López Te agarré Les muestro un poquitito La prueba Lo que hace Piquete Es esto Ya va pasando todo Este es el Bach Tomamos Tomamos algo Tomamos algo Livianito Muchas frutas Algún cafecito Siempre algo muy tranquilo Y cuando él termina Me avisa Y yo salgo Y hago El último retoque final Ahí va Bueno esto es lo que Hacemos siempre Viene Piquete Y deja todo listo Y en un ratito En un ratito Vengo yo Chequeo un poco Que todo esté bien 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 Y ya Esa es la prueba de sonido Y se acaba Y se acaba Bueno acá un poquitito Mi oficina Acá tengo seleccionado Todo el show Tengo seleccionado Todas las canciones Hasta acá la primera mitad Del show Hasta acá la segunda Tengo la lista En la compu Obviamente Tengo todas las pistas También tengo Otra lista Este Impresa Que ahora me la van a poner Así como una trilla acá Clic Pista Un micrófono audio Para no perder el contacto Con el público Y la banda Y este es el momento Que me fungo Send Yo voy a ir contestando Todas las preguntas Que hagan Ténganme paciencia Que entre la escuela online Y este diario Que estoy armando Voy a ir respondiendo todo Todo esto Va a ir a YouTube Para ver si es de ayuda La idea De esto no es Solo mostrar Esta gira Post pandemia Sino Poder dar una mano Para todos aquellos Que lo pueden vivir Desde otro lado Y por ahí Les puede llegar A servir como una herramienta Para un futuro cercano De salir de gira Para cada uno de ustedes Así que Ahí después la seguimos Les muestro un poquito El camarín Todavía no armamos nada O sea Está casi Tenemos siempre Estos sillonesitos Para relajar Allá y para Bañarse Y ahora va a llegar Como una especie De catering Que vienen muchas frutas Hay bebidas Uno sale tranqui Al show Ese es el nuestro El que vamos Los músicos staff Entonces Acá somos cuatro Que habitamos Y en un ratito Ya nos traen la ropa Y todo Cuelgan La pizza Es muy lindo Muy agradable Muy grande también Dani Dani ¿Vamos a hacer un vivo? Hola Ya hicimos hoy Un vivo ¿Cuántos vivos vas a hacer? No tenemos todavía Mucha novedad ¿Cómo estás antes De salir al show? Bien Estoy aquí ¿Algún tipo de cabla Que tengas? No Ninguno ¿Te agarra Todavía Seguís teniendo A los 63 años Mariposas en la panza? Sí Claro Antes de subir al show Cuando está la gente Cuando ya están Por salir Que suenan Los tibes de aviso Del teatro Siempre Hasta que uno Escucha toda la música Escucha todo bien Todos los instrumentos Y ahí ya Te vas relajando Y el primer aplauso Siempre ¿Ya te dejo? Claro Me llaman ya Ya están llamando Dani Bueno 63 años 50 años de rock and roll Dani Así es Todavía tiene mariposas en la panza Un lindo ejemplo Sí Me siguen llamando Lo siguen llamando para trabajar Les muestro un poquitito Lo que es el back Ya ha terminado Probar sonido Esto queda así De momento queda Preparado Hay un par de técnicos Terminando Y bueno Y allá Está ya el lugar Definitivamente En 20 minutos Dan puerta 4.000 personas Olé ahí Sus caras Todo agotado Hoy Esta noche Una noche En la discoteca La discoteca La discoteca ¡Gracias! 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 Bueno, gente, acabo de terminar el primer show. Fue increíble. Sí. 3.600 personas vibrando, saltando, bailando. Eh... La verdad... Dile... ¿Qué opinas? Increíble. Ah, sí. Excelente. La rompió. Y, por supuesto, ahora el permitido. Vamos a pegar una cervellina. Che, gracias a todos los que estuvieron ahí conectados. No pude hacer el vivo en YouTube. No pude porque me tenía que ir a tocar. Era imposible. Pero prometo, próximamente, hacer un vivo ahí en YouTube y seguir, este... Compartiendo todas las historias. Muchas gracias. Los amo, loco. Cuídense. Salud, paz. Tien. Unimos,트, arru, los de la acción. Tien. 6. Hit en entrar, con nuestrospis... QuáINS...? Quáins supir. Tien. cmű carson. Tien. 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 403 por 10 ch products. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video